Uruguay se viene preparando ya para el Mundial. La selección uruguaya ya activó al mando del profe Diego Alonso. Estas son las imágenes justamente de las primeras actividades que está realizando la selección celeste de cara al Mundial de Catar. Uruguay realizó entonces este lunes su primer entrenamiento con jugadores reservados para el Mundial de Catar. Un grupo de futbolistas de la selección uruguaya, encabezado por el capitán Diego Godín, se entrenó este lunes bajo las órdenes del entrenador Diego Alonso. Así lo informó la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes sociales, donde mostró el trabajo llevado a cabo por los jugadores en el complejo celeste ubicado a las afueras de Montevideo. Por el momento, según supo la agencia EFE, por supuesto que estuvo al seguimiento de la información de la selección uruguaya, los deportistas fueron invitados, por lo que no están obligados a entrenarse allí junto al cuerpo técnico. Pese a esto, varios futbolistas acudieron a trabajar al igual que lo hicieron los integrantes del selectivo juvenil que Alonso convocó para practicar junto a los reservados para el Mundial, que se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Algunos de los que estuvieron fueron los porteros Guillermo de Amores, Sebastián Sosa y Santiago Mele, los defensores Godín y Martín Cáceres, los centros campistas César Araujo, Maximiliano Araujo, Facundo Torres y Nicolás de la Cruz, además el atacante Tiago Borbas. El pasado 21 de octubre, Alonso presentó la lista de 55 reservados para el Mundial de Qatar, que la próxima semana se reducirá a 26 futbolistas, que acudirán a la cita en la que aparecerán 48 deportistas que defienden al equipo del exterior y 7 que juegan en clubes locales de Uruguay. Algunos de ellos son Ronald Araujo, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez. En el Mundial de Qatar 2022 Uruguay, recordemos que integra el grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. La Celeste debutará el 24 de noviembre ante los asiáticos, se medirá el 28 del mismo mes con los europeos y cerrará su participación en el grupo, enfrentando más bien a los africanos cuatro días después. Entonces Uruguay ya se viene preparando para lo que va a ser el Mundial de Qatar. Recordemos que en la lista de reservados está el arquero del Club Olimpia, Gastón Olveira, pero como tenemos la información, no es obligatorio que vayan a entrenar, pero es muy importante, por supuesto, que su nombre aparezca por lo menos en la lista de los reservados. Hay que remarcar que hay muy buenos arqueros en Uruguay, ¿verdad? Y Gastón Olveira es uno de ellos, pero hoy, así como están las cosas, la mayor posibilidad de titularidad lo tienen dos nombres, en este caso Rochette y el arquero Rochette, y por supuesto también, sin lugar a dudas, Muslera, que son las dos grandes figuras, una de las dos grandes figuras que tiene la selección uruguaya.